Luces Brillos Elegancia Treinta y dos hermosas señoritas representantes de la belleza, la fuerza y el orgullo de la mujer migueleña. En el estadio Félix Charley, los gritos de emoción y la euforia de las barras abrían la tan esperada noche de la presentación de las candidatas a reina del carnaval número 61 de San Miguel. Treinta y dos chicas, fuerte el aplauso a donde están las barras. Estoy contento como alcalde de que todo haya salido con normalidad como lo planeamos. Ya los migueleños pudieron ver a través de los medios de comunicación la presentación de nuestras bellas candidatas. También los pudieron ver de primera mano, los que lograron asistir ahora acá. Siempre el orden y el énfasis también al cuidado de nuestro medio ambiente será un denominador común en todas las actividades que tengamos. Uno de los momentos más esperados de la noche llegó y los vivos colores de los trajes de gala con sus brillos resaltaron la belleza de cada una de las treinta y dos candidatas. La verdad es que 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 la La verdad me sentí muy feliz, me sentí muy apoyada por mi barra, gracias por haber depositado esa confianza en mí y la verdad me siento muy feliz y agradecida con Dios por vivir esta hermosa experiencia. Claro, por supuesto que ánimos, que esto no define absolutamente nada, todas lucieron súper, súper, súper bellas con sus vestidos, súper elegantes, así que ánimos y que den lo mejor de sí y que no olviden que lo mejor que pueden hacer es confiar en ellas mismas. Y es así como terminó la gala al ritmo del sub del carnaval. Por supuesto, la invitación está hecha para que usted se una a todas las festividades que se están realizando en el marco de estas fiestas patronales durante todo el mes de noviembre. Con imágenes de Pedro Guardado, informó para Noticieros TVN, Michelle González.